El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la multa que la sala especializada impuso a Ricardo Anaya Cortés por difamar a José María Riobó, por lo que el ex candidato presidencial deberá de pagar $16,120. La sentencia, que fue propuesta por José Luis Vargas Valdés, rechazó la impugnación del panista ya que considera que el otro era candidato de la coalición por México al Frente, incurrió en difamación al empresario. Esto decir que éste tenía una relación ilícita con Andrés Manuel López Obrador, dichos que emitió Anaya Cortés tanto en el tercer debate presidencial como en mítines proselitistas. Los dichos no se trataron, de expresiones, aisladas o ideas asistemáticas, sino de un conjunto de expresiones proferidas en distintos lugares en las que el actor generó intencionalmente la idea de que un sujeto privado era corrupto, dice la sentencia. De esta manera, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral votaron a favor de mantener la multa. ¡Suscríbete al canal!